¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es reciente, desafortunadamente, el ataque hacia los periodistas y obviamente nadie desea esta situación. Estamos de acuerdo con que el gobierno federal tiene que protegerlos porque la verdad es muy honorable su labor y por tal motivo también necesitan el respaldo y necesitan sobre todo protección. Y debe ser la protección adecuada para evitar que esto suceda. Pero que la derecha, como ya acostumbrados, como buitres, utilice este tipo de lamentables situaciones para poder atacar, eso es lo que no se debe de hacer. Y es que hemos visto que las denuncias por parte de senadores, de algunos actores políticos, desde los mismos presidentes que han ido a Estados Unidos a decir que aquí había un narcoestado, desde ahí empezó el embate. Vimos cómo fue el mismo Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés, Jesús Zambrano, en esta entrevista a decir que todas las elecciones que se habían ganado en los estados, las gubernaturas, habían sido porque cada una de ellas había tenido narcoelecciones. Y por eso se desata toda esta violencia. Desde ahí inicia todo. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Bueno, obviamente, la responsabilidad sí la tiene el gobierno federal y tiene que implementar nuevos mecanismos para que esto no suceda. Pero les vuelvo a reiterar, que lo utilicen para poder hacer este tipo de ataques mediáticos, no. Y ahorita derivado, porque todo lo quieren, ahora sí que pegar, con lo que se sienten acosados, el señor Loretito, otros medios de comunicación, eso tampoco se debe de hacer. Todavía el día de ayer, todavía el día de ayer, los senadores de Morena habían externado, como estos comunicadores, hablando también del caso de Chumel Torres, no sé si ya lo han visto, pues no sé si se sientan muy amenazados o intimidados, pero los señores en sus espacios, a base de insultos, a base de descalificativos, y sobre todo hacia una mujer, fíjense ustedes, atacando, eso les parece chistosos, y todavía dicen que se sienten intimidados, pues díganme ustedes. Había salido el secretario Anthony Blinken, y daba a conocer estas palabras, el alto número de periodistas asesinados en México, este año, y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes, me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos, mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Y les digo, están en todo su derecho, pero también deben de saber el contexto de todo lo que sucede aquí en México, porque antes, y ha habido muchos casos, de periodistas que han sido, pues ahora sí que reprimidos por el mismo gobierno federal, sobre todo directamente, por algunos funcionarios, y lo digo porque ahí están sus testimonios, esto antes no se viralizaba, esto antes no se hacía mediático, no se hacía de este tipo de ataques, pues. Pero bueno, ante esta situación, el presidente de la república solamente dio un comentario, porque también tiene toda la razón, y de igual forma, sale el canciller Marcelo Ebrard, y pone un alto, con estas palabras que dedicó al mismo secretario Anthony Blinken. Vean ustedes. Aquí se los dejo lo que había dicho el presidente de la república, primero ante esta situación, un cuestionamiento al secretario. A mí me gustaría que ya, que está actuando, y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué, están financiando, a un grupo opositor, a un gobierno, legal, legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González, que me responda a eso, y pedirle, de favor, que se informe, y que no actúen, de manera injerencista, porque México, no es colonia, de Estados Unidos. a mí me gustaría que ya, así tal cual, y esto, esto, era de esperarse, lo tomó, este, los medios de comunicación, para poder hacer, otro tipo de ataque mediático, en donde decían, que el presidente de la república, pues estaba, enfrentándose a Estados Unidos, lo mismo que pasó con España, siempre quieren dar argumentos, siempre quieren polarizar, lo que dice el presidente, cuando no es así, y yo creo que tiene todo el derecho también, de que expliquen, por qué a ese grupo, a ese grupo de Claudio X. González, que hemos visto que, nada más se dedique a, a golpetear al presidente, en la asociación de, mexicanos contra la corrupción, el ataque ahí empezó, y ahora salen a defender, y los financian, pues hagamos conclusiones también nosotros. Ante esta situación, salió el canciller Marcelo Ebrard, y comenta lo siguiente, les comparto, comunicación que estoy enviando, al secretario de Estado, al secretario de Estado, de los Estados Unidos, Antony Blinken, en estos momentos, en donde da a conocer, esto que aquí se los voy a presentar, vean ustedes, en donde le pone un alto también, a toda esta situación. Antony Blinken, secretario de Estado, de los Estados Unidos, Departamento de Estado, de los Estados Unidos, México condena, y persigue los asesinatos, cometidos contra periodistas, además del dolor y daño, que provocan, en los entornos familiares, los crímenes, en contra de los informadores, vulneran el ambiente, de libertades, y atenta contra los valores, democráticos, en los que firmemente creemos, el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un impulsor, de las libertades, y de los derechos, políticos, sociales, y expresión, por ser el nuestro, un movimiento democrático, que durante décadas, en la oposición, fue acosado, espiado, y perseguido, y sabemos esa situación, la máxima del presidente, de la república, es que haya justicia, y en ningún caso impunidad, la injusticia, y la impunidad, están detrás, de la explosión, de la violencia, en los últimos tres gobiernos, con una nueva estrategia, que ataca, las causas estructurales, de la violencia, y que incluye, un nuevo diálogo, en la materia, con su país, estamos viviendo, por primera vez, es una tendencia, a la baja, en la comisión de delitos, incluyendo homicidios, y ahí pone, el anexo uno, los casos, de periodistas asesinados, se encuentran, bajo indagación, de autoridades locales, y federales, según lo estipulado, por nuestras leyes, se ha hecho equipo, para garantizar, garantizar, que no haya impunidad, afortunadamente, ya hay avances, en estos casos, incluyendo, la detención, y vinculación, a procesos, de seis personas, presuntamente, involucradas, en tres, de los cinco homicidios, ocurridos, este año, estos avances, se revisan, en las reuniones, del gabinete de seguridad, que encabeza, diariamente, el propio presidente, de la república, y se han dado a conocer, puntualmente, a la opinión pública, cito, con la siguiente parte, como usted sabe, México, y Estados Unidos, cuenta con el mecanismo, de diálogo, y cooperación, en materia de seguridad, conocido como, entendimiento, bicentenario, en el que avanzamos, en diversos temas, de interés, con el tráfico, ilícito, de armas de fuego, que son utilizadas, en la mayoría, de los homicidios, cometidos, en México, y que, presumiblemente, también fueron utilizados, contra, periodistas, fíjense, este tráfico, que viene de Estados Unidos, para México, y que esas armas, también, de Estados Unidos, fueron utilizadas, desafortunadamente, para estos asesinatos, en contra de los periodistas, el presidente, quienes formamos parte, de su gobierno, tenemos un compromiso, de rendición de cuentas, exclusivamente, con ciudadanos mexicanos, y las instituciones, de México, la información, y avances, de los crímenes, contra periodistas, han sido hechos, del conocimiento público, por el propio presidente, en su conferencia, de prensa diaria, así como, por otras instituciones, del gobierno federal, ver el anexo 2, también, de lo parte, de lo que le está mandando, le comparto, esta información, que quizás, no es de su conocimiento, y le reitero, nuestra disposición, de trabajar, con su gobierno, con respecto, a las soberanías, de ambos países, para avanzar, en la seguridad, de nuestros pueblos, fíjense, y qué bueno, que se lo dice, no en esa fallida, estrategia, que como sabemos, hizo Felipe Calderón, de su rápido y furioso, en donde también, se desató la violencia, por eso, y esas armas, pues ya sabemos, que fueron utilizadas, para, para varios asesinatos, de igual forma, ya para cerrar, el mismo diputado, Fernández Noronha, había hablado, sobre esta situación, y le comenta esto, también, al secretario, Anthony Blinken, escuchen ustedes, y ayer, el secretario de Estado, después de las declaraciones, majaderas, del senador, Ted Cruz, que le respondimos, sale el secretario de Estado, y le aplaude, por supuesto, Loredo, y la derecha, que ya quieren, una intervención militar, en México, igual que en el siglo XIX, que se fueron, a pedir el apoyo, de Napoleón III, porque nosotros, no podíamos, no sabíamos gobernarnos, y vinieron, a querer desconocer, nada menos, que al mejor presidente, que ha tenido el país, Benito Juárez García, con la fuerza, de las bayonetas, más de dos años, y medio, gobernó Maximiliano, hasta que triunfó, la república, y se restauró, igual hoy, no pueden ganarnos, porque tenemos el apoyo, del pueblo, y entonces van con Estados Unidos, a que intervengan, y les dan ahí, el pretexto, en realidad, no pretexto, es una, un sofisma, es un sofisma, porque es un argumento, mentiroso, con apariencia de verdad, claro, la libertad de expresión, Estados Unidos, que quiere, aplicar la pena de muerte, son tan atrasados, tan brutales, tan salvajes, que tienen pena de muerte, y quieren aplicársela, a un periodista, que lo único que hizo, fue una labor, de investigación, periodística, y de desnudar, la hipocresía, y los verdaderos, intereses bastardos, del gobierno, Estados Unidos, su intervencionismo, su corrupción, su hipocresía, su demagogia, su retórica, con Wikileaks, se ve a Sánchez, de la Sánchez, que edad tiene, yo creo que es un hombre, más joven que yo, y se ve anciano, de la bárbara presión, a que ha sido sometido, primero, al tener que asilarse, en la, 50, no hombre, parece como de 70, ha sido terrible, lo que han hecho, con ese hombre, primero se asiló, en la embajada de Ecuador, que lo querían detener, ahí en Gran Bretaña, y el, traidor, suelo de Lenin, Moreno, se apellida, creo, ¿no?, expresidente de Ecuador, traidor al pueblo de Ecuador, traidor al movimiento, de izquierda, lo entregó, cometió la canallada, de un ser humano, que estaba bajo asilo, en su embajada, y que su embajada, se lo había, otorgado, lo entregó, y lleva ya, creo que dos años, ese litigio, que lo quieren, extraditar, Estados Unidos, lo pide a Estados Unidos, para ejecutarlo, para asesinarlo, y Estados Unidos, nos quiere dar, lecciones de moral, y de respeto, a la libertad de expresión, son dos ejemplos, monstruosos, este, de Assange, que quieren asesinarlo, con toda la cobertura, aparentemente legal, del Estado, norteamericano, y la de Biden, que lo vimos, diciéndole, imbécil, hijo de puta, a un periodista, y que dijeron, nada, que era un desliz, que no se había dado cuenta, que estaba encendido, el micrófono, o sea, que si yo no me doy cuenta, le puedo decir, estúpido, hijo de puta, a un periodista, y no pasa nada, seguro, si hago algo así, van a decir, que no me di cuenta, que estaba el micrófono encendido, pues para que vean, las dos posturas, la oposición, ahora sí, pidiendo ayuda, a Estados Unidos, cuando pasan estas cosas, no, pero si eso, lo dijera el presidente, de la república, una de las mañanas, o en alguna conferencia, no hombre, se acaba todo, hay las dos posturas, para que vean ustedes, y pues nosotros, no tenemos por qué, dar ese punto de opinión, porque, como bien lo dice, el presidente de la república, debe de haber respeto, en ambas soberanías, no la intervención, cada uno, pues obviamente, tiene sus leyes, y la manera de, pues de aplicarlas, sin embargo, el hecho de que la oposición, lo utilice, pues es lo que llama la atención, y qué bueno, por parte del canciller, Marcelo Ebrard, que pone el alto, con esta carta, que le envía directamente, al secretario, Antony Blinken, y sobre todo, las posturas, tanto del presidente, y también, como de parte, del diputado Fernández Noroña, señores, nos estamos viendo, en una siguiente emisión, que siga pasando, un agradable día, servidor y amigo, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerde, estamos en busca de la información, para esta cuarta transformación, nos vemos, hasta la próxima.